El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su declaración de bienes patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, en la que manifestó que carece de bienes muebles y exhortó a los servidores públicos del gobierno a hacer lo mismo, para lo cual tienen dos meses. Durante una reunión que sostuvo con los líderes del Congreso, el presidente estadounidense Donald Trump, amenazó con mantener el gobierno cerrado si no se aprueban recursos para la construcción del muro fronterizo. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que el presupuesto asignado para la dependencia en 2019 está inscrito en la austeridad, por lo que se buscará hacer más con menos. En 2019, los inversores institucionales, entusiasmados por una mayor claridad regulatoria, impulsarán una expansión considerable del mercado de la criptomoneda, consideró el director ejecutivo de la firma de asesoría financiera de Beret Group, Nigel Green. El Club Dorados de Sinaloa declaró su respaldo al entrenador argentino Diego Armando Maradona, como técnico del equipo para el torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso MX. La compañía de la cantante estadounidense Beyoncé, Parkwood Entertainment, recibió una demanda colectiva debido a que supuestamente el portal Beyoncé.com viola la ley de los estadounidenses con alguna discapacidad, al negarle a los usuarios con problemas visuales el acceso equitativo a los productos y servicios ofrecidos en el sitio. Horacio Franco señaló que tiene la actitud para ayudar al proyecto de renovación cultural del país desde el cargo que ocupa en el Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que preside Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Notimex. Comunicación global.